Hello chicos, ¿qué tal? Bueno, estamos on fire aquí, segundo vídeo de la semana. Estamos que lo tiramos. Hoy vamos a hablar del tema del reggaetón. ¿Por qué es malo escuchar reggaetón? ¿Por qué está tan mal visto? ¿Por qué nos da tanta vergüenza admitirlo si nos gusta? O si no nos gusta, ¿por qué tendemos a odiarlo a muerte? Vamos a hablar de algunos puntos de vista, por supuesto, personales y algunos pensamientos generales que tengo sobre este asuntillo. Por cierto, antes de seguir con este tema, ya vamos a tope con la segunda edición del Shihiro Music Fest, que como sabéis es un festival que organiza junto a Shihiro Music buena calle y un equipazo detrás y estamos intentando hacerlo de una manera reivindicativa, digamos. O sea, que no sea todo así ceñidito al metal y que sea todo así como super metalero, desde la imagen corporativa hasta el line-up que tenemos es absolutamente irreverente. Y todas las redes sociales en la cajita de info, ya están a la venta las entradas y además estamos sorteando una en la web del merchandising. Así que por favor, echadle un ojillo. Bueno, vamos a empezar este vídeo contando mi experiencia personal con respecto al asunto que nos trae hoy aquí. Y es que cuando yo era pequeña... Empecé a investigar más sobre los géneros populares. Digamos, lo que se llevaba en aquel entonces. Cuando yo tenía 10 años y todo el mundo escuchaba las Spice Girls, a mí no me gustaban. Yo me había criado con los discos que tenían mis padres de toda la vida ahí, postos en la estantería, desde Juanito Valderrama, pasando por Iván Rebrov o Isao Tomita. O sea, que imaginaos el cacao mental musical que yo tenía en ese momento. Por supuesto, siempre era asunto de oldies. Mi tema favorito era These Boots Are Made For Walking, de Nasi Sinatra. Entonces, claro, yo llegué a un momento en que dije, vale, me voy a introducir un poco en este mundo moderno. Y fue a raíz de los 40 principales, de la MTV, que yo veía esos videoclips y decía, oye, esto es muy interesante. Posteriormente, pues bueno, empecé con el punk rock y eso derivó en el metal. Esto ya os lo he contado en alguna ocasión. ¿Qué pasa? Que, claro, a mí siempre me ha llamado la atención el reguetón. O sea, ha sido un género que, bueno, pues que por su ritmo, ¿no? Y por su gancho, me mueve los pies. Me gusta muchísimo bailar, entonces es algo que me gusta, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, el tema de Afro Beats, que lo abordaremos un poquillo más adelante, el Dancehall, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el primer tema de reguetón que yo escuché en mi vida? Pues fue Papi Chulo, de Lorna. Lorna, posteriormente, bueno, pues ha llevado una carrera en solitario, más bien tirando a la baladilla, no tanto reguetón como aquel entonces. Don Omar, seguro que os acordáis de Toritito, bueno, en fin, todos esos primeros grupos cantantes que empezaron a despuntar y empezaron a llegar a nuestro lado del planeta. Pero esto es un género que nació en los años 70 en Panamá, ha sido una consecuencia directa de los ritmos primigenios del reggae. Y claro, luego, pues con la fusión de la cultura puertorriqueña y por su inclusión en la sociedad norteamericana estadounidense, pues, por supuesto, todo ha derivado en lo que hoy conocemos como reguetón. Y luego ya esto ha derivado en mil historias, pues en el dembow, tal y pascual. A mí me ha dado vergüenza admitir que escuchaba reguetón hasta hace unos años. Hace unos años decidí, por principios, mostrar al mundo realmente lo que yo era por dentro. Y me di cuenta de que mucha gente compartía conmigo esos mismos gustos. Estamos hablando de materia musical. Me encantan todo tipo de géneros, lo podéis ver en mi Spotify. O sea, desde Copla, pasando por música de los 60, de los 70, heavy metal, música latina folk, música celta, de todo. Pero, ojo, yo no estoy diciendo que esto sea el sumum, el clima. Es que yo soy aquí la sabia de la música y que lo que yo diga va a mí. Este es mi punto de vista, mi perspectiva. Podéis compartirlo o no. Pero pensé que era interesante de una vez por todas acabar con este tabú, ¿no? Y con este rollo. Y también tenemos un caso práctico para, bueno, pues para ponerlo sobre la palestra. Y darnos cuenta de si es realmente el reguetón tan malo como lo pintan despacito. En 2017 se posicionó en la canción número uno más vista de YouTube. O sea, fue algo totalmente revolucionario. Estamos diciendo que la mayor parte de la humanidad es ignorante, es idiota. En ningún momento voy a poner en tela de juicio el criterio musical de cada persona. Tampoco me fijo en si una persona sabe de música y sabe las notas musicales y las escalas y las armonías y todo. Esto es una cuestión de cómo interiormente lo estamos sintiendo, ¿no? Y nos está moviendo por dentro. Y claro, yo pensé, joder, ¿por qué me tengo que sentir culpable por algo que me mueve de manera natural? Que me mueve de manera innata, ¿no? No es algo que yo me haya impuesto ni que yo esté diciendo que esto sea así. Es mi cuerpo el que lo siente así. Son mis pelos los que se ponen de punta. Oye, pues me gusta echarme mis bailes, me gusta perrear hasta el infierno, ¿me entendéis? He controlado algún análisis de nuestra intimidad, ¿no? De cómo somos y cómo nos comportamos a nivel sexual y a nivel, bueno, pues de estos instintos que tenemos que están relacionados directamente con la mayoría de las letras del reggaetón. Y si bien es cierto que muchos y muchas de nosotros tenemos nuestros propios fetiches, nuestras propias costumbres, ¿no? A la hora de tener relaciones de cualquier tipo, relaciones humanas con otras personas, no sé por qué tendemos a esconderlo o tendemos a no hablar de ello abiertamente. Esto ha pasado desde los albores de la humanidad. Y en pleno 2019 yo creo que esos estereotipos se están derribando, se están rompiendo en muchos aspectos. Bueno, que en la casilla en la que se te ha tenido toda la vida, como por ejemplo el papel de la mujer en la sociedad y personajes como Pat Dial, bueno, pues le han dado la vuelta en cierto modo y reivindicado su sexualidad. Y lo podéis ver, o sea, esto no es nada, ninguna ciencia ni nada, lo podéis escuchar en las canciones de esta mujer. A mí personalmente es una artista que me encanta, ¿vale? Pero es que ya no es una cuestión de, bueno, este tema me gusta, este no. Ella como concepto, como totalidad, a mí me gusta mucho. Bueno, a mí me parece una tía currante. Se tuvo que decir y se dijo. Estamos quizá condicionados por lo que se supone que es correcto, lo que se supone que te tiene que gustar o no. Inconscientemente adoptamos un rol, ¿no? Y nos encasillamos. Entonces, si por ejemplo pertenecemos a la tribu y cultura del metal, el hecho de que nos guste la música latina como el reggaetón ya no es algo demasiado bien visto, ¿vale? Es algo incompatible, algo inconcebible por la comunidad metalera en general. Me ha pasado hace unos días, de hecho, o sea, unos chavales, unos colegas que he conocido y, bueno, nos fuimos todos los amigos a bailar reggaetón a una discoteca porque es la única que hay. Estamos en un sitio pequeño y se negaron a venir, se negaron a una noche con sus amigos de pasarlo bien, de estar de buen rollo porque no les gusta el reggaetón, ¿no? Y normalmente es una actitud como muy autoimpuesta, ¿no? En plan, no, a mí no me gusta el reggaetón y no pienso ir y tal. Yo tengo una amiga que es estéticamente y de gustos gótica y metalera y ha venido conmigo a garitos en los que sonaba reggaetón. Te envío un besito, amor y mío, que ya sabes quién eres. Y hemos bailado, hemos bailado tan a gusto también porque estamos disfrutando un tiempo de la una con la otra sin rendirnos a estos estereotipos absurdos, como hablé en aquella ocasión en el vídeo de Metal y Posers. En fin, ¿no? Este es un tema que nos escuece mucho en este canal. Y no hace falta que tus gustos musicales determinen lo humano que eres. De igual manera, hablo pues de alguien que ve Gran Hermano y no le gusta admitirlo. Yo, en mi caso, no lo veo, pero conozco a gente que es perfectamente capaz, con un mundo interior que te cagas, con unos gustos súper eclécticos y apasionantes, gente mágica. Y le gusta ver realities, impulsos interiores. ¿Por qué reprimirte, no? ¿Por qué estar siempre como metido en una capsulilla de pensamientos y principios tan encorsetados? Y da igual en qué sentido lo estemos hablando. Y parece mentira que las personas que tenemos una ideología, una forma de pensar, digamos, más bien progresista, en muchos aspectos, me parece injusto que nos volvamos a encasillar en ese encorsetamiento. Es lo que yo siempre he expuesto respecto al tema de ser un niño alternativo y que de pequeño en tu colegio te rechazaran o te hicieran bullying y tú de mayor haces lo mismo dentro de tu colectivo, ¿no? Y dentro de tu tribu. Entonces, estos son cosas que me parece importante exponer y me apetece mucho saber vuestra opinión. Así que dejádmela en comentarios, please. Y la cabrita, por supuesto, ha traído sus ejemplos prácticos, muy rápidos y muy digeribles y fáciles de entender. He elegido, bueno, pues algunos artistas de géneros absolutamente dispares que me gustan mucho. Son artistas que personalmente adoro y me encantan. Y bueno, vamos a ver algunas trasecillas, algunas perlicas que hay en algunos de sus temas y ver si realmente la gente es justa a la hora de juzgar el reggaetón. Por ejemplo, con el Dancehall. Todo el mundo criticando a Badial, poniéndola de vuelta y media. ¿Alguien se ha parado a traducir las canciones de Dancehall? Pregunto. Porque claro, como las canciones de Badial están en español y todas las entendemos. Madre mía, mira, ¿qué ha dicho que si se nos rompió el condón? Canibal Corpse y su tema desnudada, violada y estrangulada. Por ejemplo, la AT tapé su boca, no podía gritar, la violé violentamente. Yo de momento no he visto todavía ningún meme ni nada que se haya compartido en Instagram, como se comparte tanto del reggaetón, por ejemplo, de ¡Oh, Dios mío, fíjate Canibal Corpse, qué herejía! Por el simple hecho de estar escuchando una canción y que diga algo en la letra, no quiere decir que tú vayas a salir de casa y hacer exactamente lo mismo. Ahí tenemos todos una doble moral que deberíamos mirárnoslo. Por ejemplo, Adictos a la Lujuria de Parálisis Permanente. Es mi piel fría y morbosa, le seduce y le fascina. Mentes depravadas, adictos de la lujuria, ¿no? Fijaos, la cantidad de locos del coño que pueden surgir a raíz de escuchar a Parálisis Permanente, cuidadín. O En Verano, de Carolina Durante, este es un grupo muy reciente, recomendado por Amaya, la chica esta de Operación Triunfo, un grupo de Indie Español, que la letra de esta canción dice Y las chicas en el mar, atrayendo miradas, saben de su belleza, de la belleza que irradia. ¿Vosotros creéis que este tema, si alguien se detiene a escucharlo y tal, y lee esta frase, ahora mismo se montaría la de San Cristo? Entonces, si Badial dice en sus letras que al salir del trabajo te va a dar hasta el sol, unido a que es una chica, unido a que además es una chica joven, que muestra el tema de los porros, de la marihuana, explícitamente en sus stories, en su Instagram, de manera absolutamente libre, unido a su estética trap, que digamos que ha sido la fusión y la inclusión de lo costumbrista, lo urbano, la autoproducción, el no estar confiando en un sello discográfico para despuntar, simplemente con la ayuda de las redes sociales, pues ya directamente puedes hacerte una fanbase importante y petarlo estratosféricamente como esta mujer. Hello, a ver, quería añadir una cosa y es que no tenemos más que comparar la entrevista que le hicieron en Vice y la entrevista de la resistencia, o sea, son como el día y la noche, para que os deis cuenta de que hasta qué punto llegan los prejuicios de la gente, sobre todo en las secciones de comentarios e incluso en el tipo de preguntas que le hacen. En fin, seguimos. Está muy mal visto y a mí me entristece porque me gustan estos géneros, yo lo muestro en Instagram cada dos por tres y os sorprendería la cantidad de gente, porque a mí en Instagram, pues poneos, ¿qué me siguen? 33.000 personas y de esas 33.000 activas que ven los stories y tal, hay cerca de 5.000, 6.000 personas y de ese grupo hay muchísima gente que cada vez que pongo temas de trap, de dancehall, de baguial, por ejemplo, me escriben y me dicen, oye, claro, es que a mí también me gusta, ¿no? ¿Qué pena me da el no poder decirlo o no poder asumirlo o no poder admitirlo o lo que sea? Pues todas estas cosas yo creo que son consecuencia de que tenemos una concepción actual de lo que vale y lo que no vale de una manera como muy nazi, ¿vale? Entonces hay tantas cosas, tantos gustos para tantas personas, un pretexto para, bueno, pues para rechazar a gente o para hacerles bullying o para tacharles de incultos o de ignorantes, pues bueno, me parece ciertamente triste, ¿no? Y esto es algo que nos tenemos que hacer mirar todos y todas. Porque yo he tenido la época de demonizar, porque yo he tenido la época de juzgar y la época de decir, bueno, es que hay que ver, porque no sé qué. Yo he llegado a decir, no, es que a mí el reletón no me hace mucha gracia, pero me gusta escucharlo cuando me quiero poner marchosa, cuando bailo, en fin. Temas que me gustan de verdad y hay álbumes que me parecen obras maestras como King of Kings de Don Omar, o sea, os lo recomiendo, si os va este rollo, os lo recomiendo bastante y, por favor, quiero que me digáis abajo, bueno, pues, qué opináis del tema, siempre con respeto y con un poquito de criterio, ¿vale? Que estamos aquí todos para respetar las cosillas. Espero que os haya molado esta reflexión, si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis que me podéis dejar vuestro like o dislike si os ha parecido una mierda pichada en un palo. Y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Gracias!